Ya pueden empezar chicos, ya pueden empezar Comenta y juega No, súbetelo Bueno Si puedo porque LFT Y comenzamos Falling Upper Optil, Optil, buen combo por parte de Pineda Que porcentaje consiguió Optro Upper, Side B El segundo Side B se ha venido con R2 Muy bien, Falling Upper Upper Dash Attack Que paso, creo que fue un Creo que fue por ahí Un Power Shield Hizo un Shield Release y le pegó el último golpe Del Power de Smash Interesante esa situación En esa parte Pineda ya tiene muy bien, tiene un poquito de Reyes, pero bueno, Vallenita no tiene nada Bastante daño por parte de Héctor Creo que fue una jugada interior De conseguir suficiente Daño para continuar ahí con los Jogging Optro Vamos a ver, llegamos al neutral otra vez Pineda Pineda tiene toda la ventaja en este momento Pineda tiene una gran ventaja Vantaja porque uno, tiene Rage Y dos, tiene dos vidas Muy buen Smash DI Para salir del lobby Excelente, excelente Muy buen escudo Regresamos en neutral Creo que Pineda está en este momento Tratando de encontrar un opening Para conectar ese Cross Clash Y llevarse este primer juego Un poquito interesante La forma en la que se teletransportó Ahí Pineda Con el Grab El Forward de Emil Casi, casi conectando el Opsmash Y buen side via Oper Buen side via Oper por parte de Emil Emil tiene 91 de porcentaje Bayonet es bien conocida por secuestrar Incluso cuando tiene Desdeventaja Así es que Los dos están aquí en el King porcentaje ¿No? Buen Cross Slash Bayonet, pues Casi consigue su McClash Pero ya estaba en este momento En el porcentaje Para poder irse con un Backer Excelente Backer por parte de Héctor Llevándose esta primera Este primer enfrentamiento Y vamos a ver Y vamos a ver que selección Van a tener estos Jugadores de alto nivel Para su siguiente enfrentamiento Parece que se nos enfrentan Un Pro Controller Bueno, ya, ya Muy bien, ya, ya regresamos a este enfrentamiento Piquele al botón rojito Bueno, ya, después de esta pequeña situación Con el Pro Controller Ya continuamos con el siguiente enfrentamiento Parece que Emil decidió cambiar A Rosalina 3 2 1 Go Muy bien Situación un poquito complicada Para Emil Siéntodas Sabemos que Claude tiene los hitbox suficientemente grandes Para poder sacar a Luma del juego Cuando Luma está fuera del juego Es complicado Muy bonita situación ahí Por parte de Emil Pegando con Luma Y luego ¡Uy! 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 ¿Qué es eso? No se fue No se fue Y el nerd suficiente para sacar a Luma del juego Buen down tilt ¡Excelente! Power shift a otro Y upper 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 de nuevo Buen jogging por parte de Emil Sin dejar a caer a Claude Bastante daño Ya le sacó 84 44% Para Rosalina 58 71 Creo que en este momento ya Rosalina se iría como un cross slash Un buen Forwarder Que casi se lleva al stock Bueno pero a mi el 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 DI de Emil No lo permite Muy buena para sacar a Luma de este juego Backthrow Buen down tilt Nerf Y el upper de Claude se termina llevando este stock Upper Upper de nuevo Y muy buen fer para caer ahí por parte de Emil Ya dice Basta de uppers Tienes muchos uppers y yo necesito caer al stage Casi 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 se lleva ese Con ese movimiento de Emil El stock Ya Luma regresa a su nivel Pero Es eliminada por ese cross slash limit De Claude Upthrow Y muy buen downer por parte de Pineda Para poder regresar al stage Y evitar ese upper Que ya venía Ya venía ese upper Excelente down tilt A up smash Me parece De parte de Un trabajo de equipo De Rosalina y Luma Luma ya está fuera de juego Down tilt Upper no alcanza a conectar por el air dodge Buen empty hop Ahí Para poder conseguir el grad Un poquito más de daño Y sacar off stage Passing Con ese cross slash 122 Rosalina es muy conocida Porque muere muy temprano Y Claudia tiene limit Entonces es una situación Que podría generar Algo muy favorable para Pineda Como en este momento Air dodge A un upper Que se lleva Este juego En este momento Héctor Tiene dos juegos a favor Contra Emil Bien en este momento Héctor Tiene dos juegos a favor Contra Emil 3, 2, 1, GO! Ahora pasa Lise de la parte inferior. Updhr, 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 Y el Upper de nuevo. Jopileando. Pineda buscaba por ahí. ¿Será que se nos va? Se nos fue con ese Backer. Pineda definitivamente buscaba el Stop con ese Cross Slash. Pero Emil reconoce la actuación. Regresa por la parte superior y entonces le conecta a ese Backer que termina con la vida de Pineda. Ser inteligente por parte de Pineda y es ya ahí hacia arriba luego el Footstool. Volvemos a entrar Y el down es más Que he salvado por el Y hay de mil Estuvo muy cerca de morir Backthrow Uy 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 Casi consigue Con llevarse La stock con ese normal grab Pero dice después Ya tengo otra ciudad Para llevarme al stock Otro pero es la 33 de daño Bueno Y el upper 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 Out of shield Bueno Bueno Unspot Bueno También tiene la ventaja En este momento Pero con que Cloud Le haga un poquito más de daño Ya que encontraría En el pick for vintage Para poder conectar El crossflash Y llevarse Este Esta winner's final Uy Eso estuvo un poquito complicado Muy buen escudo Por parte de mil Buena paciencia Forward kill Dash attack Y el upper Todavía no se lleva el stock Parece ser que el upper Conectó con el weak spot Entonces pues no fue suficiente Para poder Y el uptilde Es mucho más rápido Que el dash attack Interesante Claudia vuelve a tener Slimy Y el crossflash Se lleva el stock Ahora Pineda O Héctor Héctor se acaba de llevar Este juego Muy bien Pulse Pineda Pineda Pineda